He iniciado un trámite judicial ante la Fiscalía de Instrucción de la Sede para pedir que se investigue por qué se prende fuego el basural. Pero eso ya creo que es anecdótico, lo que nos hace falta que investigue el señor fiscal y que también se lo hemos pedido, es que determine eficientemente la toxicidad del humo que emana de la quema del basural. Nosotros tenemos científicamente acreditado que los basurales calientes, como es el de Cielo Abierto de Belville, cuando entra en combustión, libera toxinas altamente tóxicas y cancerígenas al aire que respiramos todos los belvillenses. Ese fue el motivo central, el objetivo primordial de mi presentación ante la Fiscalía. Había cuenta que administrativamente en el municipio hace 10 años que no se hace nada al respecto. Anoche, lamentablemente, hemos observado que luego de presentar la denuncia es la tercera vez que se prende fuego el basural. Un fuego muy grande, de unas proporciones muy importantes. Por suerte no hubo en todo el proceso de quema, viento norte, pero las veces que hubo viento norte, la gente de la zona norte de la ciudad la pasó muy mal. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? No lo sé, porque yo me presenté como creyente particular, que es la herramienta legal y procesal que tienen los denunciantes para ayudar al proceso, conocer la marcha del proceso, y aún no se ha decretado ese pedido. Vencido todos los plazos legales, inclusive para ellos, por eso hoy he presentado un pronto despacho para pedirle al señor fiscal que resuelva en forma inmediata. Ayer hubo un fuego, un fuego importante, y no es únicamente de poda. Casi me arriesgo a decir que no había nada de poda en la quema de ese fuego. Por otra parte, Bondone dijo que no es factible hacer una denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia, porque aún en Belville, y más allá de la firma del convenio pertinente, no se ha instrumentado. Quise hacer una presentación ante el Defensor del Pueblo de la Provincia, con este convenio marco que ha hecho con la Municipalidad de Belville. Pero hace, desde el 2 de julio, he presentado una nota a la Municipalidad de Belville pidiendo que se me dé el convenio, para luego de saber cómo es el convenio, articular las formas para hacer la presentación ante el Defensor del Pueblo, y ayer me apersoné a la Municipalidad, y aún, a pesar de haber reiterado esa nota, no me ha sido entregado el convenio. Entonces, cuando nosotros decimos que esto no es confrontativo, que esto es contributivo, realmente es así. Cuando decimos que pedimos un Defensor del Pueblo para Belville, es porque Belville necesita un Defensor del Pueblo. Cuando se nos dice que no necesita Belville un Defensor del Pueblo, y se nos trae un Defensor del Pueblo de la Provincia, pero el Defensor del Pueblo de la Provincia no puede actuar, porque no se da a conocer las formas para llegar al Defensor del Pueblo, evidentemente, y lamentablemente, todo este accionar impeditivo de la Administración Municipal nos da la razón en actuar de esta manera.